Son raros, salen temprano por la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Cuando todos duermen, salen de puntillas sin hacer ruido. No esconden nada, no quieren dar molestias. Están locos. En verano pedalean, suben, bajan, transpiran, se deshidratan y finalmente se cansan, solo para disfrutar del descanso. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia los moje. Pedalean empapados siempre, cuando no por la lluvia, por el sudor. Yo los he visto, pasan rápido por la bajada, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empinadas, cruzan puentes de madera, pisan hojas secas, suben cerros, saltan obstáculos, eventualmente huyen de un perro, el mejor aliciente para pedalear rápido, dicen. Escuchan música que acompaña el ritmo de sus piernas, escuchan el ruido de los neumáticos en la grava, en las hojas, en el lodo o los gajos de las llantas en el pavimento. Todo esto es música para ellos. Yo los he visto, no están bien de la cabeza. Usan zapatillas con clips para no desprenderse de su adorada bicicleta, aun y cuando salgan volando por los aires con ella. Transpiran el jersey, el casco, las licras y los guantes. Miden su tiempo y su cadencia una y otra vez. Tratan de ganarle a alguien, solo ellos saben. Se inscriben en todas las carreras, rara vez ganan una. Empiezan a correrla en la noche anterior, sueñan que pedalean entre rocas y ríos, a la mañana se levantan como niños en Día de Reyes. Han preparado la ropa que descansa sobre una silla, como lo hacían en su infancia en víspera de vacaciones. El día antes de la carrera comen pastas y no toman alcohol, pero se premian con descaro y con carne asada y cerveza apenas termina la competencia. Nunca pude calcularles la edad, pero seguramente tienen entre 15 y 85 años, son hombres y mujeres. No están bien, se anotan en carreras de 8, 10 u 80 kilómetros, y antes de empezar saben que no podrán ganar, aunque falten todos los demás. Estrenan ansiedad en cada salida y unos minutos antes de la llegada necesitan ir al baño. Ajustan su cronómetro y tratan de ubicar a los 4 o 5 o a los que haya que ganarles. Son sus referencias de carrera. 5 que pedalean parecido a mí. Ganarle a uno solo de ellos será suficiente para dormir a la noche con una sonrisa. Disfrutan cuando pasan a otro ciclista, pero lo alientan, le dicen que falta poco y le piden que no afloje. Compiten ferozmente. Cuando se les pregunta contra quién, invariablemente contestan que contra sí mismos. Cuerdos no están. Se esmeran hasta el último aliento para pasar a ese ciclista, su competidor acérrimo, pero si lo ven en desgracia, se detienen a auxiliarlo. ¿Quién les entiende? Llegan a la meta exhaustos, sin aliento. Llegan en último lugar y aún así levantan los brazos en señal de triunfo. Seguro no están bien. No las preparan, pero tienen todas las excusas para el momento en que llegan a la meta. No las preparan. Son parte de ellos. Me ponché, el desviador trasero que falló, los cambios venían saltando, la desvelada de hace dos días, el tráfico lento de los que salieron antes, perdí el camino, en fin. Les duelen las piernas, se acalambran, les cuesta respirar, tienen puntadas en el costado, en casos extremos las piernas se rehúsan a continuar, pero siguen. A medida que avanzan en la carrera, los músculos sufren más y más, la cara se les desfigura, la transpiración corre por sus caras, las puntadas empiezan a repetirse y 15 kilómetros antes de la llegada, comienzan a preguntarse, ¿qué están haciendo ahí? Están locos, yo los conozco bien. Se felicitan entre ellos, recuerdan partes de la pista, del recorrido, platican de la bajada infernal y de la cuesta insufrible, platican de cómo las conquistaron, todos hablan, todos escuchan. Los he visto muchas veces, están mal de la cabeza, miran con cariño y sin lástima al que llega 20 minutos después. Resto.